Para brindar soporte medicinal a los pacientes con complicaciones respiratorias que padecen de coronavirus, el Gobierno Regional de la Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud, entregó 16 balones de oxígeno a la Red de Salud de Virú. Esta entrega lo hizo efectiva el Gerente General del Gobierno Regional y la Consejera Regional por dicha provincia. Estamos entregando 10 balones de oxígeno a la Red Virú. Estos son 10, ya aparte de los 6 que han venido dados por Cenares, que no se han entregado hace dos semanas. Son un total de 16 balones de oxígeno que se ha traído desde Trujillo, para ayudar justamente a la lucha del COVID que viene haciendo y viene trabajando de manera articulada la Red de Salud Virú con las autoridades y también para poder atender de mejor manera a los amigos viruñeros. Estos balones de oxígeno serán de gran ayuda para atender a los pobladores afectados por la enfermedad que no cuentan con recursos económicos y que están en zonas alejadas. Sé que falta mucho, pero se está intentando aliviar, por lo menos en este momento, y trabajar a favor de la población. Sabemos que los casos también han bajado bastante, pero no podemos bajar la guardia tampoco. Tenemos que estar siempre al frente de todo esto y decirle a la población también que se cuide bastante. El trabajo tiene que ser coordinado y tiene que ser de todos, porque esto es responsabilidad de todos. Por su parte, la directora de la Red de Salud de Virú, Yosmil Espinosa Posadas, agradeció esta importante entrega y resaltó el trabajo coordinado entre el sector público y privado para hacerle frente al nuevo coronavirus y de esta manera bajar los índices de contagios y de letalidad. Actualmente nosotros como Hospital Provincial Virú contamos con 12 camas especiales, especialmente para lo que es el área de COVID respiratorio. Actualmente tenemos ya dos hospitalizados y hemos dado de alta, venimos dando de alta durante todo este tiempo y hemos manejado pacientes con largo tiempo de estancia hospitalaria, de los cuales también han salido vitoriosos. Estos balones de oxígeno medicinal serán recargados en Trujillo de manera oportuna y rápida para evitar que los pacientes se queden sin su tratamiento de oxígeno.